Hoy tenemos a un vecino de La Palma del Condado que viene a contarnos acerca de una actividad solidaria que organizan este año para recaudar fondos para su asociación y también en beneficio de las personas que lo necesitan por la realidad de Ucrania. Hoy está con nosotros José García, él es el presidente de ACOTE. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, estamos tirando. Estamos tirando, bueno, un año más. Un año más, un año más. Tenemos que decir, José, que nosotros te conocemos por la asociación ACOTE. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es lo que hacéis en la asociación? Vamos a ubicar a toda la gente en casa para que sepa. Pues en la asociación lo que hacemos es organizar eventos y escuchar pájaros y entrenar a los pájaros. Entrenáis a los pájaros y hacéis además, hacéis un evento siempre todos los años, a final de año, ¿verdad? Sí. A final de diciembre, digamos, a la primera de diciembre, día 7 y 8 concretamente, hacemos un concurso en el cual viene gente de toda la geografía española. Y es muy significativo porque por aquí no se hace ningún concurso de ese tipo. No, por aquí nada más que se hace, en vuelo y en cartache. Exacto. Y consiste además en, consiste en escuchar a los pájaros, hay premios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cantan? Sí, hay un juez que lo califica y con arreglo al cante del pájaro, el juez lo va calificando y el que más puntuación gana, seca, saque por el que gana. Fíjate, el año pasado, ¿cuántos pájaros participaron? Hubo bastantes inscripciones, ¿verdad? El año pasado, el año pasado, vino por lo menos ciento y pico de participantes. De toda Andalucía, ¿no? De toda Andalucía, de toda España. ¿De toda España? Vino en España, digamos, de toda España, básicamente. Mucha gente aficionada al timbrao, ¿no? ¿Se dice? Sí, timbrao, timbrao. Al timbrao, de los pajaritos. Bueno, pues José, que tiene pajarito también y que vive con esta ilusión, con la Asociación ACOTE, que realizan esta actividad todos los años en el condado de aquí de Huelva. Hoy viene también a hablarnos de un evento que han organizado, una actividad deportiva para recaudar fondos para la Asociación ACOTE, ¿verdad? Pero también queréis, a partes iguales, donar ese dinero a quién? A Ucrania. A Ucrania. Háblanos de la actividad que habéis organizado. Pues esto es un partido de fútbol femenino, en la cual viene Huelva Femenino y Patena Cruz de Fútbol, y entonces toda la recaudación que se haga, pues se partirá de partes iguales para la ACOTE y la Bromera y para Ucrania, porque creemos que Ucrania, con lo que está pasando, pues se merece que la ayudemos. José, ¿cuándo va a ser ese partido? El partido será el domingo que viene, a las 8 de la tarde en el Polideportivo de La Palma. Y las entradas, ¿cómo se puede adquirir las entradas? Las entradas se puede adquirir en la puerta del Polideportivo, a partir de ahora antes del partido, o bien en la calle Maricidora número 21. Allí en La Palma. ¿Cuánto vale la entrada? Tres euros. Tres euros. Esta es la primera vez que organizáis una actividad, ¿verdad? La primera vez que organizamos un evento así para ayudar a las personas, pero queremos que todos los años se haga un evento parecido o igual, pero también para ayudar a las personas que lo necesiten. Claro que sí. Además, un partido de fútbol femenino que va, inclusive hay jugadoras de diferentes puntos de la provincia, ¿no? Hay jugadoras de Almonte, de Paterna, de Huelva y de toda la provincia. De toda la provincia. Bueno, para que la gente conozca un poco más de vuestra asociación, ¿estáis en redes sociales? No. No estáis todavía en redes sociales. Pero la gente puede conocer qué es lo que hacéis a través de este evento, ¿no? Que decías que es en diciembre, que ya estáis preparando, que organizáis todos los años. ¿Podemos explicar un poquito más a la gente que nos ve por la televisión qué es lo que hacéis en este evento grande que hacéis en diciembre? Pues en este evento grande lo que hacemos es la cultura ornitológica, fomentarla y hacer amistades entre los distintos pueblos, unirnos entre los distintos pueblos, que es de lo que se trata este tema. Y a la vez, pues claro, si se coge un premio de rebote, pues mejor. Claro. José, ¿cuáles son los pájaros que más escuchamos en nuestra zona? Los pájaros que más escuchamos en nuestra zona son los timbrados, por supuesto, que son los que mejor cantan. Lo que pasa es que hay muchos tipos. Está después el carácter de color, que son diferentes colores, que ya esos no cantan menos, pero el timbrado es el que más canta. Y es curioso porque yo creo que si todos recordamos nuestras abuelas, nuestras casas a día de hoy y antiguamente las casas de nuestros familiares, prácticamente todo el mundo tenía adentro casa o en el patio, ¿verdad? Pajaritos que estaban cantando y que quizá lo hemos visto como muy normalmente. Es normal, siempre, toda la vida en nuestra zona. Sin embargo, son pájaros hasta que se pueden adiestrar para competir, ¿no? No sé si lo he dicho bien. De hecho se adiestra. Se adiestra. De hecho ya empezamos, a partir de ahora, empezamos a adiestrarlo para cuando llegue noviembre, que empiecen los concursos, pues que estén preparados para ello. ¿Cuánto tiempo lleváis adiestrando un pajarito para que podáis presentarlo al concurso? Pues dos o tres meses antes. ¿Dos o tres meses? Fíjate. Y parece que como no hablan que no nos entienden, pero hay que ver cómo el ser humano se comunica con los pájaros, ¿verdad? Claro. En función a todo esto. ¿Cuántas personas soy en Acote? En Acote somos 33 socios. ¿Y pueden ser socios también de la provincia o solo de La Palma? Por supuesto. De hecho lo hay. Hay socios de Almonte, socios de Boyuyo, socios de Cajena, socios de Paterna, de La Palma, de cualquier sitio. De cualquier sitio. Bueno, pues esperemos que se os llene el estadio de La Palma. Esperemos. Mira, yo te voy a dejar para que tú invites a la ciudadanía en esta cámara y les digas, y le invites a la gente a que vaya al partido y que compre la entrada, porque es para ayudar a la asociación y para Ucrania. Así que, mira, invita, te dejo ahí con la cámara, mira para acá, José, aquí en este lado, e invita a las personas. Bueno, pues desde aquí quiero desearle a toda la gente que pueda que vaya al partido de fútbol, porque yo creo que Ucrania ahora mismo está pasando por unas necesidades muy grandes y se merece por lo menos una pequeña ayuda de todas las asociaciones y eventos. Entonces, para eso lo hemos organizado al partido, para que ayude a estas personas que tanto lo necesitan. Así que si no tienen planes, vayan a apoyar a Cote, a La Palma del Condado, el 11 de septiembre, a las 8 de la tarde, ¿no? A las 8 de la tarde. También pueden colaborar con algún donativo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Si no pueden ir al partido, pueden ponerse en contacto con José, con Acote en La Palma y ayudar a esta asociación para que celebre su evento y también para Ucrania. José, ¿mucha calor en La Palma? Hace calor. Qué buen tiempo, gracias a Dios, tenemos en este mes de septiembre con el que hemos empezado. Bueno, pues a cuidarse y gracias por venir a tu casa también. Muchas gracias. 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 Gracias.